Vamos a la llegada, vamos a la invitación a todos ustedes Para que se animen a bailar, que hay que estar por ahí en el próximo Continuamos con los temas como mi cariño, nos vemos para todos ustedes Somos los dos mayores y siempre, vamos a ver la sagrada ¡Golimos! ¡Aquí me abrazan! ¡Vengan a su puesto hermano, vengan a su trabajo! ¡Vengan a suerte! ¡Vengan a suerte! ¡Aquí me abrazan! a los de la gente mexicana que levanten las manos de arriba, las manos de arriba a los amigos mexicanos y el que no levanten las manos es por tener mexicanos, saludito para todos ustedes y arriba yo a la gente que está picheando, saludita de la buena y esto es la señora presidenta, vayalo, vayalo cuando la zona hay una gran granza personal, todo lo conocido, todo lo he hecho, nada todo lo conocido, nada, todo lo he hecho, nada tu marido dice ya no sé qué hacer con ella, quiero bailar, necesito una botella quiero bailar, necesito una botella, ya no te vas, no es la primera canción la gente la mira y la gente la escucha de gritar la gente la mira y la escucha de gritar la gente la escucha de gritar Ringo y Chabal De la boca Y baila de mi copa a Klayber Así que vamos a bailar Chabalé Vamos a bailar Michoacán No, me necesito el guardador No, 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 no Chabal Chabalé 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 Y el señor presidente Lo mueve así Vamos a ver cómo mueve la cadera El señor presidente Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera Acompáñenme con las tomas Para que el señor presidente mueva la mura Cadera, cadera Cinturón y cadera Cinturón y cadera Cinturón y cadera Mueve, mueve, mueve Abajo, 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 abajo Más abajo Y cómo viene la gente de altura A ver cómo viene Cómo viene la gente de salvador La muchacha de salvador Cómo lo mueve Cómo lo mueve la cadera Que lo mueva Que lo mueva Que lo mueva